cuál es ahora mismo la mejor cámara que hay para el fifa pues te lo explico en un momentillo como estoy viendo aquí ahora mismo estamos viendo la típica cámara que se ve súper bien alta grande y mucha gente se vuelve loco y dice bueno qué cámara tiene como la tiene configurada a mí se me ve diferente vamos a hacerlo rápido y fácil nos vamos a ajustes y aquí ponemos cooperativa vale hay que ponerla por defecto para que se te vea perfecta por defecto perfecta vale mucha gente lo pone así en 20.0 pero como estáis viendo ahora mismo se ve demasiado grande el campo así se puede utilizar también muchos proplayers lo utilizan así pero para regatear es mucho más incómodo y os voy a explicar el por qué esto poniéndolo por defecto se queda con una altura y un zoom de cámara de 10 si ves a lo mejor que te quieres quitar un poquito más de zoom pues le puedes quitar le puedes añadir pero es la perfecta para que vaya fluida después del parche yo utilizaba siempre cámara grúa y ahora mismo la verdad que cambia por esta cámara porque esta cámara es muchísimo mejor a qué me refiero cuando tú quieras controlar el movimiento delante de un jugador puedes vibrarlo fácilmente cuando tienes ya la otra en 20.0 los parámetros es muy difícil calcular la distancia con el defensa rival y para defender es mucho más difícil también meterle el pie a tiempo el delantero para quitarle la pelota entonces mejor opción en ajustes de juego cooperativa y por defecto que quieres probar otra cámara que es muy parecida que está muy guay cámara grúa en personalizado y le ponemos aquí 20.0 y se ve un poquito parecido pero más cerca todavía vale como estoy viendo aquí esta es la mejor para regatear pero cooperativa ahora mismo por defecto es la mejor para jugar a fifa para competir para todo con diferencia vaya a ver ahora aquí en el juego cambiándolo como como vaya a ver un cambio abismal se ve mucho más el campo se ve mucho más el grupo de atacantes hasta los centrocampistas está perfecta tío es que esta cámara es ideal así que nada mucha gente me lo estaba preguntando mucha gente estaba diciendo cuál era la cámara que mejor podía poner para jugar y esta de largo de largo después del parche es la mejor pero vaya exagerado